Amigos muy buen día, este día nos fuimos hasta la aldea Bolaños en Candelaria de la Frontera para mostrarles esta propiedad que está a la venta, ubicada en el lugar denominado como el Potrero de la Hacienda La Parada, cuy dirección de Candelaria de la Frontera, departamento de Santa Ana en el occidente de El Salvador. Esta propiedad cuenta con una extensión de 7000 metros cuadrados Las medidas lineales según el registro son al oriente 70 metros, al norte 100 metros, al poniente 70 metros y al sur 100 metros Aquí les muestro tomas aéreas de la propiedad, la cual cuenta incluso con árboles frutales Esta propiedad está rodeada por otros terrenos y aquí les muestro una toma para que vean el panorama que rodea este terreno Importante mencionarles que la propiedad no cuenta con luz ni agua, pero esos trámites se pueden solicitar con la alcaldía ya que un par de terrenos cerca de la propiedad ya cuentan con dichos servicios También cerca del terreno hay un cultivo de papayas y una granja Este terreno está excelente ya sea para construir su casa soñada o incluso para algún emprendimiento agrícola La propiedad está a la venta por el precio de 30 mil dólares y en sus pantallas está apareciendo el número directo del propietario para que usted pueda llamarle y hacer el tránsito Aquí les muestro una imagen satelital del terreno y de su extensión marcada con rojo Pueden apreciar que tiene un lugar bonito conocido como Los Chorros, un río donde los amantes de la naturaleza pueden ir a bañarse También les quiero mostrar su ubicación geográfica y la distancia que se encuentra de puntos importantes como de Santa Ana Centro que está a unos 18.8 kilómetros o aproximadamente unos 34 minutos tomando como referencia el cementerio de la aldea Bolaños que está a unos kilómetros del terreno en venta De la capital San Salvador pueden ver que está a unos 84.7 kilómetros aproximadamente a una hora con 30 minutos Y de la frontera entre El Salvador y Guatemala conocida como San Cristóbal está a 18 kilómetros Y ahora prepárense ya que les mostraré el terreno desde mi perspectiva con mi cámara Vaya llegamos entonces al terreno después de esas tomas de drone estamos mostrándole la parte donde pasa la calle Y pues este terreno está a la par de otro terreno Y bueno de ambos lados ya más para allá está como una granja Bueno vimos como una tipo fábrica ahí vieron en las tomas de drone Y aquí nada más quería mostrarles también la parte ya de afuera donde pasa la calle Así que pues vamos a ingresar a este amplio terreno para que ustedes también puedan ver de la parte de abajo No solamente las tomas de drone sino que también parte de abajo para que puedan conocer este terreno que está en la venta Y si se ajusta a lo que usted anda buscando pues usted puede comunicarse al número de teléfono que va a aparecer ahí Con el propietario directamente para pues llegar a algún tipo de arreglo o de acuerdo por la propiedad Así que vamos entonces a ingresar para mostrarles desde ya veo que tiene pues árboles frutales Algo muy bonito muy muy necesario la sombra Y entonces como les digo si se ajusta a lo que usted anda buscando pues eso esperamos Para que usted pueda pues adquirir la propiedad Así que vamos vamos a ingresar Y vaya miren gente después de las tomas aéreas que les he mostrado Estamos aquí en la parte básicamente en el terreno La parte de adentro Y pueden ver todo esto es el terreno que se está pues vendiendo Les voy a hacer unas tomas vamos a caminar Para que ustedes vean aquí pues tiene el cerco a ambos lados Tiene cercado también en la parte de allá Y en la parte aquí de enfrente Aquí voy a mostrarles bueno cuento con palos frutales miren Hay varios árboles de manguitos pueden ver Y que hacen una buena sombra Aquí está la parte de la propiedad de enfrente donde pasa la calle Pueden ver Así que aquí es básicamente el terreno que andamos el día de ahora Promocionando aquí en este canal Por si hay alguna persona interesados Los amigos de la diáspora que están adquiriendo pues estos terrenos Para venir a hacer aquí pues la propiedad Como a usted le guste lo bonito Es que está alejado de la ciudad Hay personas que les gusta pues vivir así en el campo Y este terreno está pero chulada para hacer la casa aquí De pues de campo Para venir a pasar Para venir a pasar buenos días Y aquí entonces vamos a seguir caminando Miren es pues bastante la amplia la propiedad Y ahí están bajando mangos miren Deje, 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 deje mi uno Y ahora nos habíamos fijado que es alto De veras va Y no andamos salvos Bueno ni modo Venganos Ajá dígame Todo esto Ah también aquí va Entonces la propiedad es hasta allá Básicamente Según me comenta Viene siendo una manzana Pero miren Muy muy bonito El terreno Algo muy bonito Es que básicamente el terreno ya está bien plano Es plano Es plano el terreno Eso es un plus Porque ya es plano No tiene que gastar en emparejar Vea Miren aquí vamos caminando Tiene palo de mangos Tiene zunza Ah tiene zunza Sí Tiene zunza Por allá está Este es un palo de Cincote Tenemos con mi asistente Hay un palo de carajo A la orilla de los cercos Hay un piña Wow si está Largo el terreno Está bien bonito Yo si te hubiera pedido lo comprar Mira Sí hombre lo bonito que es Está bien plano el terreno Imagina como te imaginamos La casa Aquí a este lado Dejar Parqueo Y patio Para sembrar Ya se puede dejar un patio Para jardín ¿Verdad? Para el parqueo Para un negocio Para casa Para casa Y todo el fondo de aquí Se puede utilizar Para sembrar albor No no Está bien gracias Incluso hay gente que Alboros frutales Para ser un gallinero Para mantener ¿Verdad? Sí eso lo iba a comentar Hay gente que me comenta a mí Que si se de algún terreno Que sea así Porque quieren hacer su casa Y tener así como siembra O incluso tener Una mini granja ¿Verdad? Y pues aquí está Bastante bonito Miren Miren como se mira de amplio La propiedad La verdad que el terreno Está muy bonito Para poder Pues hacer cualquier Tipo de construcción Aquí todavía Seguimos Pero como les digo Según comentan Los amigos Que es como Básicamente una manzana Pero Nuevamente Ahí les va a aparecer Tanto el número de teléfono Del propietario Directamente Aquí no van A llamarme a mí Sino que Al propietario Para Pues que también pueda Preguntarle Todas Todas Las especificaciones Yo a mí me gusta Pues así Sinceramente Darles Enseñarles Mostrarles La propiedad Pero Ya si Hay un interés Ya Ahí les va a aparecer También El número De teléfono Para que ustedes Nuevamente Con el mayor De los Gustos Puedan llamar Y ahí Pues se les va a dar La información Hasta aquí llega O sigue Hasta abajo Ah de veras Aquí se puede tener Una gran finca Wow Una finca Bueno y aquí Seguimos en el terreno Mostrándoselo De la parte Pues de abajo Esto Nuevamente Como pudieron ver Allí En el título O en la miniatura Del video Esto es en Candelaria de la frontera En la aldea Bolaños Cerca de Pues una granja Que se conoce Como La Joya De hecho Aquí Algo que quería Mostrarles Es que Aquí ya Al final Del terreno Y esa quebrada Muestra el final O cruza el terreno No Hasta allá llega Ah Entonces la quebrada Básicamente Es la El límite De aquí Del terreno Esta es una quebradita De invierno Para la gente Que también le gusta Bañarse Ah de veras Una quebradita De invierno Así que Aquí está La opción Para aquellas personas Que les gusta Los terrenos Así gente Que son Más alejados Que son como Tipo en el campo Este es Ya el límite Este es el terreno Que Pues Están A la venta Normalmente El número de teléfono Les aparece ahí Para que ustedes puedan Llamar Si están interesados En adquirir Una propiedad Como esta Gente Recuerde que los terrenos Básicamente Al final también son Cuando uno adquiere Estos terrenos Al final también son Eh Una inversión Porque también usted Lo puede tener Ahí Y luego También cuando La plusvalía aumente También usted incluso Lo puede revender Pero Pero Ya eso ya es Opcional Así que Ya pudieron ver Entonces Esta bonita Propiedad Este terreno Que se está Ofreciendo En este canal El precio Ya se lo Mencioné En las tomas De drone También Tratamos de mostrarle Las cosas que hay Alrededor Y el precio Pues Está En 30 mil Dólares Así que Ya lo sabe Eh Puede llamar Y Puede hacer Pues su oferta Para poder Adquirir Este Pues Inmueble Eh Traté de mostrarles En las tomas de drone Pudieron ver Que es bastante Largo Y Algo muy importante Gente Que si ustedes quieren Pues Eh Un video Así como estos Pues ahí está mi canal A su disposición Ahí Me pueden contactar También Y nosotros Les podemos hacer Un video Así Para Pues promocionar Alguna venta De algún Inmueble Que para mi Va a ser Un gran gusto Y también Pues nosotros Ahí tratamos De ser Conscientes Así que Ya saben Aquí entonces Está esta propiedad Muy bonita Para venir A hacer una buena Construcción Miren Es bastante Bastante El terreno Que se está Vendiendo Por acá Así que pues Ahí también Les va a aparecer En la descripción Del video Más especificaciones Y todo lo necesario A cortar mango Así que bueno Espero que les haya gustado El video Para mi Ha sido Un gran gusto Gracias No olviden Compartir Y también Si le llaman Díganle Pues que Vieron Este videito Tenga Buen día Saludos Caluroso Y fuerte Abrazo Y nos vemos Pues hasta El próximo video Salud Hay un horario Si le llaman Si le llaman Y te voy a sacar Y te voy a decir Si le llaman Y te voy a tomar Si, se le llaman Se le llaman Si le llaman Y te voy a sacar Chau.